bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor tu canal especializado en cámaras de seguridad en este vídeo tutorial que viene vamos a compartir es cómo instalar el smart pss recordemos que el smart pss es un programa que lo puedo instalar en las computadoras de la empresa dawa el smart pss son para los grabadores nbr ddr trívidos etcétera de la marca dawa como les comenté lo vamos a instalar en una pequeña laptop verdad después de haberme descargado recordemos que en el vídeo anterior les compartí que lo pueden descargar en el sitio web www.bit.com.es bits.com.es después de tenerlo descargado el smart pss lo que vamos a hacer nosotros es a ejecutarlo en qué consiste simplemente poniéndole siguiente acepto normalmente viene el opción botón activado que sí que no está aceptado lo aceptas le pone siguiente tienes dos opciones es más presencia que es el software o pss nbr pues suficiente colocando smart pss de otro software que se va a añadir si quieres lo quitas del checkbox o lo dejas activo y que si debe de estar activo en el checkbox es el smart pss le pone siguiente y finalmente le vas a colocar es instalar ahí se instala el programa y de ahí se va a ejecutar en el escritorio te va a colocar es un un icono no verdad un icono dice smart pss ese es el que te va a estar colocando lo puede descargar en el sitio web que les comenté mi nombre es héctor a quien les dejo mi número de mi celular después de escribir por mi whatsapp el sitio web donde está muchas herramientas utilidades aquí les compro le comparto otro blog de nosotros que también se dedica solamente a cámaras de seguridad conceptos vídeos área de descargas turcos y consejos nosotros también instalamos vendemos e integramos todo lo referente a cámaras de seguridad espero que les haya gustado un pequeño vídeo tutorial en vídeo anterior fue como descargarlo ahora es como instalar smart pss recuerde que en el escritorio les va a poner un icono que les va a decir smart pss gracias